Fuerza para James, fuerza también para Vaca y dejamos el fútbol y vamos al atletismo. Hace dos años, en plenos Olímpicos de Londres, con una histórica actuación de los deportistas colombianos, se conoció del positivo del atleta antioqueño Diego Palomeque. Ya cumplió su sanción de dos años, aprendió la lección y está dispuesto a dejar limpia su imagen deportiva. Hoy recibió la buena noticia, volverá a competir y lo hará en un certamen internacional en México. A Palomeque le llegó su segunda oportunidad. Muy feliz, me siento contento, me siento un poco nervioso, me siento ansioso. Y no es para menos, esta semana el velocista antioqueño cumplió los dos años de sanción por dar positivo en un control de dopaje en Londres 2012. Pasaron muchas cosas, al principio pensé en retirarme, ya que me sentía un poco abrumado, me sentía un poco descuidado. Entre las personas más cercanas se encontró la fuerza para no derrumbarse. Mi mamá, mis hermanos, mis compañeros, Indeporte estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Además, las buenas noticias no paran. ¡Oh, Dios mío! Bueno, que sea lo que Dios quiera. Fue convocado a la selección Colombia. Me quedé como en shock, quedé como ¡guau! Vamos para México, si yo pensé que mi primera competencia era en Colombia. Y pues, de todas maneras, que sea como Dios quiera, si Dios lo quiso así, esto es una prueba, una prueba de fuego. Así que vamos a tratar de afrontarla con todo. Hoy, Diego Palomeque es dos años más consciente de su papel como deportista y de su compromiso personal. Y vamos a hablar a todas, porque si estamos aquí parados, porque todavía tenemos con qué.